¡Hola! Yo soy Elena y hoy voy a hacer mi Booktobathon Wrap-Up, o sea, que viene Booktobathon. Ya sé, ya sé, ya pasó mucho tiempo, como dos semanas, creo que ya nadie está viendo Booktobathon Wrap-Ups, pero perdí mi tarjeta de memoria, entonces no podía grabar y no podía subir videos, claramente, pero mi mamá me prestó su tarjeta de memoria, así que todo está bien ahora. Ok, rápido, por si no sabían, el Booktobathon es un maratón de lectura en el que tienes que leer 7 libros, uno por día, son 7 categorías, y bueno, no lo logré, leí 6, pero desde mi punto de vista 6 es un montón, porque de hecho hubo una persona que era host, o sea, que era parte del evento, que leí solo 2, así que estoy súper orgullosa, aparte el año pasado leí 5, entonces bueno, leí uno más este año, y pues, les voy a decir qué leí. El primero que leí fue Not a Drop to Drink, este libro se trata de un Estados Unidos futurista en el que ya no hay agua, entonces la gente se está muriendo porque, bueno, algunos los concentran en unas ciudades a la gente que tiene dinero y les empiezan a cobrar el agua carísima, y la demás gente se queda como en el bosque, donde tienen que luchar para sobrevivir y pues hay mucha gente mala y así, y esto se trata de una niña que se queda con su mamá en nuestros lugares donde ya no hay civilización, y cómo luchan por sobrevivir y este tipo de cosas. Me gustó mucho este libro, yo creo que le daría unas 4 estrellas, es interesante porque es una situación que yo creo que podría suceder, es una distopía no tan alejada de la realidad, el agua sí se está acabando, pero bueno, esperemos que no pase nada así. Es un libro un poco fuerte, bueno, no fuerte, fuerte, pero no me encantaría que lo leyera alguien de 12, 13 años, la verdad, o sea, me gustaría más si tienes de 15 para arriba. Es interesante y no es tan predecible, o sea, hay cosas que yo decía, ay, va a pasar esto, y me sorprendía, pasaba otra cosa, entonces sí pasan cosas que te tienen como que así. Y otra cosa que me fijé es que pude leer, o sea, bueno, ya sé que estaba como que con la mentalidad de leer mucho porque era el booktubeathon, pero lo leí así, o sea, no tuve que soltarlo, no tuve que decir así como, ay, deja descansar los ojos, eso habla muy bien de un libro. Por cierto, disculpen mis fachas, es que ya regresé a la escuela, entonces es la primera semana, como sabrán, o sea, te despiertas, no te puedes ni arreglar. Bueno, aparte no vas a ir a la escuela como payaso, ¿no? Y ya ahorita me da un poco de placer arreglarme porque ahorita me voy a meter a bañar para ir mañana a la escuela otra vez y como que maquillarme para que se vaya por el drenaje, o sea, no es de ustedes, pero yo no tengo dinero para andar desperdiciando mi maquillaje así, o si no, sería duro. Este libro, Not the Drop to Drink, por cierto, me faltó decir, completaba el reto de... El último libro que obtuviste porque lo obtuve en mi tiempo y fue de los últimos libros que obtuve. El segundo libro que leí fue The Titan's Curse de Rick Riordan. Es el tercer libro de Percy Jackson. Este libro obviamente completaba la categoría de un libro con azul en la portada. Me gustó, pero no tanto como los otros dos. Digo, todos los libros de Percy Jackson son buenos, pero este está un poco más tedioso. Como ya saben, si los han leído, los libros de Percy Jackson siguen como un patrón, siempre pasa algo parecido, pero por lo general eso no es tan molesto porque la historia es muy rica. Y aquí como que siento que fue un poco pobre la historia, siento que fue nada más como un puente para el siguiente libro y eso no me gustó tanto, pero aún así lo disfruté y lo leí en un día. El tercer libro que leí fue P.S. I Still Love You de Jenny Han. Este es el segundo libro de Too All The Boys I Loved Before o de todos los chicos de los que me he enamorado. Me gustó mucho, aunque la verdad sentí feo despedirme de los personajes. Me hubiera gustado que fuera una trilogía, no sé, no me quedé tan satisfecha, o sea, yo quería más, pero aún así siento que estuvo muy bonito, que estuvo muy padre y que le agregaron ciertas cosas que le dieron mucho misterio a la historia. Y no sé, o sea, sí eran un poco predecibles algunas cosas, pero a pesar de todo lo disfruté mucho. Este libro completó la categoría de leer un séptimo libro, el que fuera, y para esto yo saqué uno de mis retos de P.Sugar para decidir cuál, y elegí el reto de un libro que estuviera situado en la prepa o secundaria. Después para el reto de leer un libro del cual el autor tenga las mismas iniciales que tú, leí Maus de Art Spiegelman. Spiegelman, yo me apellido a Silva. Esta es una novela gráfica que retrata el holocausto de una manera muy original. Los gatos son los alemanes y los ratones son los judíos. A pesar de que este tema se ha hablado y hablado y hablado, siento que la historia no era igual a todas, entonces lo hizo bastante interesante. Ya no voy a hablar más de esto porque voy a hacer una reseña del libro, entonces espero que la vean. Me guardo mis detalles para la reseña. Después de eso leí Harry Potter y la Piedra Filosofal, por fin, por mí. Gracias. Yo sé que están orgullosos de mí. A pesar de que ya sabía exactamente lo que pasaba en este libro, me gustó mucho. Ya sé que las cosas que más me tenían que sorprender, pero ya las sabía, pero aún así fue interesante, fue fácil de leer. Me estaba acercando ya más al final del book, entonces estaba un poquito más cansada y me tardé un poquito más en leerlo, pero fue una muy buena experiencia. No me decepcionó, a pesar de que es un libro que todo mundo me ama. Y justo por eso, de categoría lo elegí como lee el libro favorito de alguien más. Esto lo hice porque, bueno, es el libro favorito de mis hermanas y de todo el mundo, entonces ya sé que había dicho que iba a leer otro libro para esta categoría, de hecho ya se habrán fijado que cambia un poco las categorías, pero es que me di cuenta que había elegido libros de mucho más de 300 páginas y pues que iba a estar imposible. Por último leí I'll Give You the Song de Jan de Nelsón. Este libro me fascinó, ya es de mi español, se llama Te Daría el Sol de Jan de Nelsón. Se trata de dos gemelos que están narrando en diferentes tiempos, creo que uno es dos años antes o dos años después y las situaciones son totalmente distintas. Solo les voy a decir que me encantó porque voy a hacer una reseña súper profunda a este libro y lo voy a subir la siguiente semana, entonces mejor esperen mi reseña y les digo todo. Pues esto fue todo por el video de hoy, porque eso fue todo lo que leí. Me siento orgullosa. No llegué a los 7, me hubiera gustado mucho llegar a los 7, pero pues el próximo año lo voy a lograr. ¿Van a ver? Díganme si participaron, cuéntenme qué leyeron, cuéntenme cómo les fue. Les dejo mis redes sociales abajo para que me puedan seguir en otros lados como Instagram, Twitter o Facebook, no sé. Si quieren ver las reseñas de estos libros que mencioné, suscríbanse a este canal porque van a estar muy pronto y pues nos vemos en el siguiente video. Adiós.